Ahí están nuestras tres personalidades, gracias, gracias, porque ellos son los que van a coronar a la próxima reina. Muchísimas gracias. Ahora sí ya están aquí arriba, se merecen un aplauso más fuerte. Adelante, 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 ahora sí, literal, es su fiesta. Bienvenidos. Que cedemos los micrófonos. Le doy la cordial y la bienvenida a nuestro secretario de gobierno, al ingeniero Erick Cisneros Burgos, por visitarnos, por estar aquí, este momento tan importante y disfrutar con todos los isleños, sus fiestas, su algarabía y que en Isla siempre cuente que lo vamos a esperar con los brazos abiertos. Isla es su casa, secretario, nuestra gente y estamos trabajando para recuperar nuestra cultura, nuestras tradiciones y sin duda nuestra gastronomía. Estamos trabajando de la mano con nuestro pueblo, como usted nos lo ha indicado, como el gobernador nos ha instruido y nuestro presidente de la república que la cuatra transformación se sienta y que se sienta para bien de nuestra gente. Y sin duda, en Isla nos hacemos presente y lo recibimos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, bienvenido. Nos da mucho gusto estar esta noche aquí con ustedes, dejarles un saludo del gobernador del estado, del ingeniero Cuitlava de García Jiménez. Y me da mucho gusto por dos razones. Una, porque estamos superando la pandemia y después de dos años estamos regresando a una nueva normalidad. A esta nueva normalidad que no debemos perder y seguir cuidándonos entre todos. Y la segunda razón por la que me da mucho gusto es porque cuando vengo a la región del Sotavento, yo soy originario de la cuenca del Papaloapan. Me siento cuando vengo a lugares como Isla, como en mi casa. Muchas gracias por recibirnos, muchas felicidades, que disfruten esta feria después de dos años. Me da mucho gusto también que el presidente municipal, nuestro amigo Gustavo, esté retomando el rescate de los valores culturales, de los pueblos originarios, de los pueblos afrodescendientes y el rescate de la cultura de la región del Sotavento y del Papaloapan. Estoy seguro que esto traerá buenos frutos para todos los isleños. Muchas felicidades. ¡Que viva Isla! ¡Y que viva la cuenca! ¡Que viva la cuenca, paisanos! ¡Muchas felicidades! ¡El aplauso! Muchísimas gracias, ingeniero Erick Cisneros Burgos, secretario de Gobierno y también a nuestras autoridades, el alcalde. El alcalde, el maestro Gustavo Alfonso Torres y a su esposa, la señora Yesenia Reyes Domingos, que por cierto, gracias, que animados. Así sí me animo también. Así sí nos animamos. ¿Cómo es el protocolo, Gaby? A ver, chicos, ahora sí, en este momento, pero necesitamos también, anda por ahí la reina saliente. ¿Sí? Por ahí anda. Ah, bueno, ahí, ok. Desde ahí, querida, ahí está. En este momento vamos a darle la despedida y vamos a darle un aplauso a nuestra reina saliente. Muchas gracias, gran trabajo hiciste para todos los isleños. Y ahora sí, bueno, pues las autoridades, alcalde, su esposa y por supuesto el ingeniero, el secretario de Gobierno, es momento que coronen a Cintia Primera. ¿A quién será Cintia Primera? Es el ingeniero Erick Cisneros Burgos, secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, quien en este momento le está poniendo la corona a Cintia Primera. Tenemos reina. Ciudad Isla tiene nueva reina. Cintia Primera es la reina de la piña, la reina de Isla dos mil veintidós. ¡Fuerte el aplauso, isleños! Y por bueno, señora Yesenia, maestro Gustavo, ahora sí, el centro de la reina. El centro, ahí está. Acomódense la corte real, las autoridades, porque esta foto va para la posteridad. Ahí está. Acomódense para las fotos. Chicos, eso. Gracias. Muchas gracias a todas las autoridades. Y ahora sí, pasen a sus asientos, porque es momento de disfrutar la fiesta. Secretario. Lo veo muy animado, ¿eh? Muy bien, ahí lo quiero ver bailar, secretario. Y a todas ustedes también. Oye, pues, ¿cómo no? Si estamos después de dos años volviendo a la fiesta. Nos encanta. Y algo muy cierto, Cherry, es esto. Es la importancia que tienen las fiestas. Genera ingresos, genera trabajo. La gente regresó a sus negocios. Y eso es lo más importante. Nosotros otra vez volvimos a tener trabajo. Los camarógrafos, el audio, las luces. Y la verdad es que es un gusto para todos. Pero ahora sí, es el momento de Cintia. ¿Estás lista? ¿Sí? Ahora sí, DJ, ¿estás listo? Porque en este momento presentamos la pasarela. La primer pasarela como reina y soberana de la Feria de la Piña 2022. ¡A Cintia Primera! ¡El aplauso para ella! ¡Cintia María Faría Sandra de Reina 2022! ¡Sepidós! 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 Saludando, saludando a todos los islesios en este momento, Cintia Primera. ¡Muchas felicidades! Y yo tengo una sorpresa porque en unos segundos más, Isla se va a pintar de colores en el cielo. Yo sé, yo sé. Mira, me pongo la piel chinita. Solamente les digo que preparen sus cámaras, preparen sus videos, prepárenlas, porque algo espectacular va a pasar. ¿Estás lista? ¿Están listos, Ciudad Isla? Que se acomode, a ver, que se acomode. Pues que se siente el cielo de colores. Y en este momento iniciamos con la gran fiesta de Expo Feria de la Piña. ¡Bienvenidos a la Gran Feria de la Piña Isla 2022! Indudablemente, hoy Isla está de fiesta y celebra la algarabía de todos y cada uno de nosotros. El poder está regresando a estos grandes eventos. Y es así como damos arranque a la Expo Feria 2022. Y el cielo se va a pintar de colores, está pintando de colores, porque hay nueva reina en Ciudad Isla. ¡Bienvenidos a la Feria! ¡Bienvenidos a la Feria! ¡Bienvenidos a la Feria! Todo ya está preparado. Las muchachas muy contentas y los hombres a caballo. La calle es una gran fiesta, el paseo ha comenzado. Un día de fiesta, un día de fúbilo, pero sobre todo, un día de celebrar lo que es el regreso a las fiestas preferenciales. Así es, celebrar que estamos aquí, celebrar que lo podemos ver y lo estamos viviendo. ¡Bienvenidos a la Feria de la Piña Isla 2022! ¡Bienvenidos a la Feria de la Feria! ¡Bienvenidos a la Feria de 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 es bello y solamente los veracruzanos de cualquier ciudad sabemos disfrutarlo. Que se ilumine el cielo de colores y que nuestros corazones se contagien de alegría con esta bella feria. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, yo no soy marinero, yo no soy marinero por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Ay se pido caramba! Que se acabe la bomba y me contó sola, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Bam, bam! ¡El aplauso bien fuerte! ¡Qué emoción!